Vamos a hablar un poco acerca del estado funcional del paciente. Como sabemos, en oncología existen varias escalas para abordar el estado funcional del paciente. Nosotros necesitamos el ECO, el Karnovsky, pero ¿qué es lo que nos recomiendan algunos grupos de cuidados paliativos y algunos grupos que tratan pacientes con tumores sólidos en adultos mayores? Existe otro puntaje que es el índice de Kars, el cual incorpora habilidades tanto básicas de la vida diaria, a diferencia de la escala de Karnovsky. Entonces, esta escala de Kars, la cual no ha sido ensayada en su mayoría en diversos ensayos, a diferencia del Karnovsky o el ECO, que lo utilizamos en la mayor parte de nuestros pacientes, pues tiene una buena validez, una buena reproductibilidad, tiene un coeficiente interobservador, un índice de capa adecuado y también ha sido incorporado en diversos análisis factoriales. Entonces, pues es una buena opción que podemos incorporar para evaluar de forma inicial a nuestros pacientes. Este es a grandes rasgos, pues el índice de Kars, que valora el baño, el vestido, el uso del WC, la movilidad, la alimentación del paciente y esto le brinda finalmente pues un puntaje. Esto es acerca del estado funcional, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de qué existe en la literatura en este tipo de pacientes. Cuando nosotros hacemos la búsqueda en diversas bases de datos en PubMed, ponemos este grupo de palabras clave, al abordarnos ya pues la búsqueda, encontramos a lo largo de cinco ensayos clínicos, los cuales dos son recientes. Uno de ellos pues publicado en el British Journal of Hematology, el cual es un subestudio de un estudio que ya conocemos muy bien, el estudio de Rowey, el estudio del grupo UCAL-ECO, de una corte muy amplia de pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Como sabemos pues la tasa de supervivencia a cinco años de este grupo de pacientes, el UCAL-ECO fue alrededor del 35%. Dentro del subestudio de este ensayo, pues encontramos que también había un pequeño grupo de pacientes, los cuales tenían una supervivencia menor. En el análisis posterior, el cual se presentó en este año, en el 2012 en el British Journal, pues los 100 pacientes que quedaban acá, se excluyeron 8 pacientes, pues fueron evaluados y comparados pues con el resto de la población, el resto de la corte, y pues ¿qué encontramos? A diferencia de toda la corte global, la cual ya conocemos los factores de riesgo clásico de edad, la cuenta de leucocitos, etcétera, solamente estas variables fueron estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia de este subgrupo de población. A diferencia de la cuenta clásica de 30 mil leucocitos, el punto de corte en este ensayo fue alrededor de 50 mil leucocitos. También la presencia del cromosoma Filadelfia y un punto muy importante, si contaban con alguna infección durante la primera o la segunda fase de inducción a la remisión. Recordemos que el leucocitos, la fase de inducción, tiene dos etapas. Entonces, pues un punto muy importante fue la mortalidad asociada a procesos infecciosos, el cual fue estadísticamente significativo. Entonces, pues al hacer este subestudio de este tipo de población, pues claro, y como era de esperarse, pues la tasa de supervivencia en este subgrupo de población era muchísimo menor. Bueno, demos la vuelta al mundo y ahora vayamos hacia el occidente. Vamos hacia unos ensayos que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Europa. Y como poder, dentro de esos subestudios, de los estudios grandes como el PETEMA, el GIMEMA, pues la tasa de supervivencia, al igual que el porcentaje de remisiones completas en este subgrupo de población, pues es muy corto. Generalmente también los rangos, los cuales tenían la inclusión de este tipo de pacientes, eran muy largos también, eran muy amplios. Algunos grupos, pues nada más valoraban, como el local de COC, entre 55 y 65 años. Algunos otros grupos, pues utilizaban un poquito más de corte. Entonces, pues es muy variante dentro de los criterios de inclusión, para poder evaluar los resultados de estos diversos ensayos clínicos. Demos la vuelta otra vez al mundo y vamos un poco hacia Asia. Uno de los estudios recientes que ha surgido dentro de la corte de Corea, por el doctor Shin, pues nos presenta cuál es la experiencia de su centro. Un centro, bueno, es un estudio también multicéntrico en Corea. Pues es muy importante, lo considero importante por la tasa de pacientes y lo que él nos propone. Bueno, su corte de pacientes los trató de diferentes formas. Como sabemos, cuando nosotros queremos saber qué tanto es poquita quimioterapia, algunos pacientes, pues nos aventuramos a darle el hipercebar. Hay otros pacientes, los cuales nos aventuramos a dar un poco menos de quimioterapia. Algunas combinaciones con el asparagirasa, a pesar de que sabemos los riesgos como de trombosis o algún otro proceso de pancreatitis o dejar solamente en terapia de soporte o alguna otra terapia, pues, vía oral. ¿Qué es lo que encontró finalmente? Que dentro de estos cuatro estudios, pues excluyendo al paciente que tenía el hipercebar, no había diferencias en cuanto a sus resultados de supervivencia. Pero sí encontrarás diferencias en cuanto a los grupos de edad de los pacientes. Y al hacer un subcorte de pacientes de supervivencia de los pacientes adultos mayores, encontró que la edad de corte, la edad de coci y la edad de corte, la cual tenía un mayor riesgo, era por encima de 70 años. En comparación con aquellos abuelitos, pues, los cuales tenían una edad menor de 70 años. El cual él menciona que es uno de los principales factores de riesgo para la supervivencia de estos tipos de pacientes. Entonces, pues, no brindaron finalmente una recomendación de cuál es la quimioterapia que se le puede brindar a este tipo de pacientes. Pues, ya para los últimos minutos, ya me quedan unos tres minutos, pues, vamos a brindar las conclusiones. Como sabemos, la población de adultos mayores, pues, sigue incrementándose de forma drástica, tanto en Latinoamérica como en Europa. Algunos grupos, pues, los llaman la super age society, generalmente los grupos europeos. Entonces, no hay ensayos, los cuales hasta el momento se encuentren preparados para poder atender adecuadamente este tipo de población. Un punto muy importante es considerar las posibles interacciones, ya que antiarrítmicos, amiodarona, propafenona, tienen diversas interacciones, las drogas antidiabéticas, o los, inclusive los medicamentos antipsicóticos, tienen varias interacciones con diversos quimioterápicos. Entonces, es muy importante contar con la polifarmacia del paciente. También, como vimos, la alteración en la inmunidad, pues, brinda un riesgo potencial de infecciones. Y, pues, siempre la expectativa de buscar nuevas terapias. Al igual que en mielodisplasia, sabemos ya que los inhibidores de la enzima cobreteora de angiotensina, también pueden ser útiles en este tipo de población. El uso de las tatinas, metformina, otro tipo de medicamentos, pues, siempre nos dan la inquietud de poder intentar más cosas en este tipo de población. Entonces, en conclusión, pues, nosotros consideramos la primer teoría, por eso actualmente en nuestro hospital llevamos algunos ensayos piloto, para algunos esquemas mini, muy semejantes al mini-shop, pero incorporado a nuestro esquema clásico de leucema linfoblástica aguda, para poder brindar, pues, una opción para este tipo de pacientes. Y, pues, a nombre del Hospital General de México, en nuestro nuevo edificio de hematología, y, pues, de nuestros pacientes, pues, muchas gracias por su atención. Bien, para continuar, vamos a tener al doctor Francisco Tripp Villanueva, quien es hematólogo, es egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, hace seis meses se jubiló del Hospital General del Centro Médico Nacional, ay, perdón, del Hospital de Especialidades, fue inconsciente, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, del Servicio de Hematología, donde fue el encargado de la clínica de linfomas, tiene una amplia experiencia, porque realmente en el Hospital de Especialidades, pues, yo creo que se ve más del 40% de todos los linfomas a nivel nacional, no sé si estoy exagerando, pero se ven muchos, y también fue el encargado de trasplante de ese centro. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Hematología del Hospital Español. Doctor Tripp, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, en realidad tengo muy buenos amigos en el siglo XXI, así que muchas gracias de todos modos. Básicamente les voy a presentar dos trabajos, que en México hay poca estadística, un poco confiable en relación a esta situación, y son dos trabajos, uno que efectuó la doctora Zárate ahí en el Hospital Español, un trabajo muy valioso, porque ustedes la conocen, que es una hematóloga de referencia, en realidad prácticamente todos los que tenemos alguna situación de linfoma, recurrimos mucho allá, por lo tanto es un trabajo que vale la pena que lo conozcamos, considerando que el tema en sí es qué sucede en México, el linfoma es un poco eso. Y el otro es un trabajo que fue un buen intento, por el grupo que sí se llamó Grupo Mexicano para Estudio de Hematología, en donde se estudió básicamente las diferentes características de los pacientes de linfoma en México, y que también la doctora Zárate y la doctora Laura Díaz de León estaban encargadas de analizar el estudio. Básicamente esto que sucede con el linfoma, a partir de 1956 hasta más o menos años cercanos, que sería el 2006, hay un incremento significativo. Esto varía dependiendo del tipo de linfoma. Por ejemplo, el linfoma de sistema nervioso central ha tenido un incremento muy importante, no se sabe por qué, pero sigue siendo un número pequeño de casos. Lo importante es que en realidad el linfoma, por razones no muy conocidas, se ha incrementado año con año, de tal suerte que para el 2012 ya tenemos prácticamente el doble de casos que los que teníamos en el 2006.